Hoy en Negocios en tu Mundo, ¿qué habilidades debe desarrollar un buen vendedor? Con Marzolay de Medina. La filosofía de DocuDigital. Construir empresa con énfasis en las personas. Con Mayerly Castiblanco. El fútbol como herramienta educativa. Con Carlos Hernández. Técnicas actorales para generar emociones y qué utilidad tienen en el mundo de las ventas. Y además, qué habilidades debe desarrollar un vendedor. Esos temas los vamos a tratar hoy con Marzolay de Medina, que es empresaria, conferencista y escritora internacional. Marzolay, de bienvenida a Negocios en tu Mundo. Además, para hablar de cómo así que se pueden aplicar técnicas actorales en el mundo de las ventas. Muchísimas gracias. Encantada de estar nuevamente en Negocios en tu Mundo y Sí. Así que hoy vamos a hablar de cómo generar emociones vendiendo. Vamos a entrar entonces en materia explicando por qué usar técnicas actorales y cuáles serían. Claro, Juan. Porque imagínate que yo, antes de ser conferencista y escritora, pues me dedicaba básicamente a ser actriz de teatro, de televisión, de cine, pero sobre todo de teatro. Y ahí aprendí muchísimas cosas. Después ya mi carrera de actuación llegó como un punto en el que yo sentía que me hacía falta algo más. Y aunque muchos se preguntan cómo así que una actriz ahora está en el área de negocios y emprendimiento y de todo, pues quiero contarte que lo que ocurrió fue al contrario. Yo soy una persona de negocios, toda mi vida he sido empresaria, desde los 8 años soy vendedora, desde los 17 soy emprendedora, hice carrera en Negocios Internacionales. Y más bien, lo que hice fue eso, una transición de pasar de negocios a la parte artística. Cuando ya mi carrera artística se estancó de alguna manera, yo sentía que me hacía falta algo, decidí volver al área de negocios. Y cuando llegué ahí me encontré con que básicamente estaba usando las mismas técnicas que usaba para generar emociones en las obras de teatro. Así que dije, tengo que compartirle esto a las personas porque pues están muy de moda las neurovendas, el marketing de experiencias, todo esto de cómo conectar emocionalmente con el cliente. Y pues te pregunto algo, ¿quién conecta más emocionalmente con quien tiene enfrente que un actor? Así que esas son las habilidades que yo te voy a compartir hoy para que los vendedores puedan empezar a aplicar para generar emociones con sus clientes. Vamos a hablar entonces, Marzulay, de esa primera habilidad que tiene que ver con desarrollar muy bien el poder de escuchar. Bueno, Juan, vamos a compartir la primera habilidad que es la capacidad de escuchar. Como bien sabes, los seres humanos siempre estamos gastando mucha energía para poder escuchar porque tenemos una tendencia a querer hablar todo el tiempo. Entonces, un vendedor que no tiene la capacidad de escuchar, pues primero no va a poder conectar con ese cliente. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil detectar cuál es la necesidad que él tiene. La mayoría de los seres humanos no estamos escuchando cuando la otra persona está hablando, sino que más bien estamos esperando nuestro turno para poder hablar. Así que, para desarrollar la capacidad de escucha, a lo que yo invito siempre es a la meditación, porque la meditación es lo que nos enseña a mantenernos en el momento presente. Cuando desarrollamos la capacidad de mantenernos en el momento presente, y así lo vamos a poder aplicar cuando la otra persona está hablando, pues entonces ya vamos a poder estar pendientes de lo que está diciendo. Porque cuando el cliente está hablando, podemos sacar muchísima información que es la que nos va a dar las herramientas para después responder con una solución a la necesidad de ese cliente. Marzolaide, y esa escucha activa tiene que ver también con que el vendedor desarrolle una gran capacidad de observación, porque cuando yo soy observador, lo que usted decía, soy capaz de captar detalles que van a ser más potente a la hora de esa negociación con esa persona. Claro, Juan, es que fíjate que son habilidades que parecen muy básicas, pero que como son tan básicas, no les damos la importancia real que tienen. Porque la capacidad de observación, adicional a la capacidad de escucha, nos da mucha información de lo que podemos tomar de ahí de nuestro cliente para poder salir de ahí a ofrecer un producto para cubrir una necesidad. La capacidad de observación nos permite leer los movimientos corporales, la expresión corporal, los gestos, todo lo que está diciendo sin necesidad de hablar. Al tener esa capacidad de observación, vamos a poder leer un lenguaje ya complejo, tener un 100% de lectura de ese lenguaje de nuestro cliente y a partir de ahí, pues entonces ya vamos a poder suplir necesidades. A los 42 años se retiró de la música, a los 50 la retomó convencida de que era su verdadera pasión y que iba a salir adelante con ella. Esta es la historia de la cantautora española Ana Valle. Desde Barcelona no llega este gran trabajo, ella se llama Valle y esto tiene un gran saborcito, un sabor de nuestra tierra, escúchenlo. Si sabes lo que es pasar por malos momentos. Todo un gusto saludar a la cantautora española Ana Valle, que más que el mundo artístico también es una lección de vida para muchas personas, de que nunca es tarde para conectarse con una verdadera pasión. Bienvenida Ana. Hola, bien allá da Juan Carlos. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me das de estar con tus seguidores y de poder compartir esta historia un poco en el que espero que transmita la esperanza de que se puede volver a empezar a cualquier edad y en cualquier profesión. Ana, vamos a contar lo que fue su trayectoria artística y hablemos de ese cumpleaños 42 donde usted toma esa decisión y por qué la toma. Bueno, pues porque realmente sentí la presión de la edad en una industria tan volcada a la gente joven como es la industria musical y bueno, me había dedicado durante muchos años a la música. Había sido bastante feliz, o sea, había sido feliz porque era mi pasión, pero llegó un momento en el que sentí que tenía que dejar espacio y lugar para la gente joven que viene pues empujando con tanta fuerza y tanto talento, ¿no? Y pensé, bueno, pues ya está. O sea, ya cumplí mi sueño, hice lo que tenía que hacer, fui feliz y ahora pues me toca otra etapa en mi vida, ¿no? Y por eso lo dejé, ¿no? Ana, entonces cuando cumple 42 años decide retirarse. Luego a los 50 decide que va a retomar. ¿Cuál es el detonante para esa decisión? Pues mira, la verdad es que el detonante fue algo absolutamente casual, ¿no? Que no sé cómo llegó, pero el caso es que me levanté un día sintiendo que mi sueño no había terminado, ¿no? Y que realmente me faltaba cumplir algo que era realmente apostar por mí de una forma que no había hecho antes, ¿no? Y fue, empecé a componer, o sea, que es que yo no era compositora. Había, en estos 8 años de lapso, ¿no? En el que dejo la música, como me faltaba algo por dentro, simplemente iba haciendo cositas, pero de una manera en casa, ¿no? Y no cantaba, sino que simplemente iba apuntando ideas, pero sin ninguna idea de recogerla para nada nunca, ni de enseñarlas a nadie, ¿no? Y de pronto, al cumplir los 50, pues sentí que era el momento de dar el paso y de quitarme incluso un lastre que siempre había formado parte de mi personalidad, ¿no? Que era, bueno, pues esa cosa, ¿no? Que a veces tenemos, ¿no? De pensar, no soy suficientemente buena como para merecer el éxito, ¿no? Entonces, en la vida de Ana Valle queda demostrado que cuando uno se tira de cabezas, como usted lo dice, las puertas se empiezan a abrir. Siempre habrá dificultades también, pero finalmente lo que estoy buscando lo logro. Vamos a hablar sobre eso. Sí, Juan Carlos, yo es algo que he podido verificar, ¿no? En cada paso que he dado en estos tres últimos años, ¿no? Desde que el disco se pone en marcha y la verdad es que a pesar de los miedos, ¿no? Que siempre nos acompañan, pues... Entonces, es algo claro, ¿no? Que si tú te tiras, o sea, si das el paso, aparece el suelo debajo, ¿no? Entonces, con eso de verdad quiero transmitir esa esperanza, ¿no? Para todas las personas que estén en ese proceso, ¿no? De emprender, de cambiar de vida, de estar buscando una solución a aquello que sienten que quieren hacer, ¿no? Este periódico circuló durante 28 años consecutivos en la ciudad de Medellín, en el sector del poblado. Su nombre es Vivir en el Poblado y de un momento a otro cerró. Pero, ¿qué pasó? Hubo un personaje, un ejecutivo empresarial que emprendió la tarea de convocar personas y reabrir el periódico. ¿Qué lo hizo? ¿Cuáles fueron esos pasos? Vamos a verlo aquí en Negocios en tu Mundo. Este es Vivir en el Poblado y Fernando Ojalvo es el presidente del consejo directivo de este medio de comunicación que había cerrado. Vamos a mirar el contexto. ¿Por qué cerró primero el periódico? Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Juan. Realmente, cuando el periódico cierra a finales de enero del año pasado, básicamente nos sorprende a todos los lectores porque es un periódico que había sido creado hacía 28 años como el primer periódico sectorial de Colombia, gratuito, y cuando se cierra, pues todos los que éramos adeptos y amigos a la lectura semanal del periódico nos sorprendemos. Yo personalmente llamé a quien era la directora del periódico y le dije expresamente por qué cierran el periódico cuando realmente es un periódico que no ha generado ninguna noticia de que efectivamente tenía dificultades económicas o administrativas. María Eugenia Posada me dice, he cerrado el periódico porque desafortunadamente esto es una empresa familiar y no tengo sucesión en mi familia que puedan interesarse para continuar desarrollando esta empresa que cada vez demanda mucho más de lo que anteriormente se hacía, sobre todo por la cultura que se ha venido generando en muchos países y especialmente en nuestra sociedad de si es importante continuar manejando una empresa que genera como único producto un periódico impreso. Fernando, ¿y cómo fue entonces ese proceso de convencimiento? ¿Cuál fue el análisis que hicieron? Porque uno pensaría que en esta época en donde hay tanto dominio de la tecnología, a veces hay personas que dicen que los periódicos ya van de salida, lo cual menos mal eso no se ha presentado y creemos que van a tener vida por mucho tiempo. ¿Pero qué fue eso que ustedes analizaron? Bueno, estábamos convencidos de que efectivamente el periódico tenía una influencia altísima en esta comunidad y lo primero que hicimos es evaluar definitivamente qué pasó, cómo pudiéramos nuevamente atraer personas que realmente crean en estos procesos comunitarios, en los procesos culturales, en aspectos relacionados con el descanso, con el ocio, con la gastronomía y por eso entonces empezamos la tarea de buscar las personas que efectivamente pudieran interesarse, más por una inversión de este tipo que por obtener unas utilidades o unas ganancias en el mediano o corto plazo. Revisemos, Fernando, ¿cómo fue ese proceso de convocatoria a esos accionistas? ¿Cuáles fueron esos mensajes que ustedes les dieron para que justamente se animaran a venir a revivir un periódico que ha sido tan importante para una ciudad como Medellín? Juan, en forma natural empezamos a buscar personas que realmente les gustara el medio periodístico, que fueran amigos de la cultura, amigos de la educación, de la transformación de comunidades y esas personas fueron convocándose como una especie de voluntarios y creamos un grupo, un comité que llamamos Preoperativo, que simplemente decíamos empecemos a trabajar, a construir ese nuevo medio, hagamos una crítica real de si efectivamente vale la pena seguir manejando un medio periodístico y si al final no resulta nada porque no podemos abrir la sociedad, pues simplemente alcanzamos a tener un buen grupo de amigos. Eso fue lo que dijimos en ese momento. Hoy vamos a compartir con una compañía y sobre todo con una ejecutiva que nos va a explicar lo que es la filosofía que maneja de construcción de una nueva empresa en donde el énfasis está en las personas. Mayerly Castelllanco es la gerente comercial de DocuDigital, una firma bien interesante cuyo foco está en las personas. Bienvenida Mayerly a Negocios en tu Mundo. Gracias Juan Carlos. Nos dedicamos en general a innovar el negocio de la información y muchas gracias por haberme invitado para compartir contigo un poco de nuestra experiencia con todo lo que hacemos cada día. Hay varias premisas que hoy Mayerly nos va a compartir y que maneja dentro de su compañía y hay una primera que me parece muy importante que se llama Todo sobre la mesa y ella nos va a contar de qué se trata. Juan Carlos, cuando hablamos de todo sobre la mesa que es uno de nuestros principios fundamentales estamos buscando la posibilidad siempre de exponer una problemática, una dificultad o una mejora que alguien quiera exponer. Todo sobre la mesa significa la capacidad que tiene cada persona de exponer pero también la posibilidad de decir si algo no funciona. Parte de este ejercicio tiene un elemento muy importante que es nada es tan grave. Nada es tan grave permite que todo esté sobre la mesa porque una problemática aunque pareciera sumamente compleja puede tener una resolución en conjunto. La capacidad de todo sobre la mesa nos ha ayudado a que nuestros empleados e incluso nuestros clientes siempre tengan la posibilidad de identificar un ejercicio transparente, un ejercicio que no es coercitivo con nuestro equipo de trabajo y por el contrario siempre proponente. Y hay una segunda premisa que reza, la palabra se cumple. A mí personalmente Mayerly me encanta porque eso es el respeto por la palabra empeñada que cuando yo diga algo me comprometa a hacerlo de manera real. ¿Cómo lo aplican en su compañía? Juan Carlos, para nosotros la palabra se cumple tiene un sentido muy importante porque tiene que ver con la tranquilidad, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la transparencia y por supuesto tiene relación con nuestro primer principio que es todo sobre la mesa. La palabra se cumple significa que todo lo que yo te diga a ti en el espacio en que te lo diga siempre lo voy a cumplir. Siempre voy a honrar esa palabra y este ejercicio lo hacemos a nivel interno con nuestras personas, con nuestros colaboradores, pero también lo hacemos con nuestros clientes. Para nosotros cuando iniciamos esta compañía, esta compañía tenía dificultades a la hora de contar con una credibilidad. Si yo le digo a alguien vamos a hacer este acuerdo y tú vas a hacer esta tarea y a cambio de eso voy a ofrecerte este beneficio, las personas tienen la garantía de que la palabra se va a cumplir. Eso es para nosotros como una premisa importante. Carlos Hernández es el director ejecutivo de la Fundación Fútbol para el Futuro. Bienvenido y vamos a contar sobre ese emprendimiento. Gracias Juan Carlos, sí. Es una empresa de desarrollo social que lleva ya cinco años trabajando el fútbol como una herramienta educativa en la ciudad de Medellín y afortunadamente hemos estado expandiendo nuestro programa educativo social a nivel nacional y nos encontramos ya en el departamento del Cesar, en Sucre, en Córdoba y posteriormente en Caldas. Carlos, ¿por qué decidió justamente emprender en el tema social? A ver Juan Carlos, en la ciudad de Medellín nos encontramos con que teníamos 800 mil niños y niñas en las comunas escolarizados y de esos 800 mil nos encontramos con 18 mil niños, cerca del 3 y el 5% que están desescolarizados. Entonces nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿qué pasa en la ciudad de Medellín con esos niños? Obviamente ellos van a estar sumidos en ciertas problemáticas sociales que encontramos en la ciudad, van a estar en la calle, el tema de drogas, de violencia y demás. Y ahí fue que nosotros nos nació crear la organización para ofrecerles a estos niños unos programas usando el fútbol como una herramienta educativa. Entonces empezamos en las comunas a ofrecer el programa de fútbol y a complementarlo con unos valores sociales para que estos niños cambien y tengan como unas herramientas para que desarrollen su proyecto de vida. Carlos, hablemos sobre el modelo de negocios de la fundación. A ver Juan Carlos, nosotros tenemos todo el negocio de responsabilidad social corporativa. Actualmente contamos con alrededor de siete empresas de la ciudad de Medellín que nos apoyan en los programas sociales y pues lógicamente ellos se benefician de su modelo de sostenibilidad en la ciudad. Y además de ello nosotros tenemos unos programas educativos que ofrecemos a instituciones como el INDER, Indeportes Antioquia, la Universidad de Antioquia, en donde capacitamos los entrenadores y los deportistas de alto rendimiento, dándoles herramientas para la gestión del talento deportivo. Carlos, ustedes están en un programa que es BVA Momentum, que es de aprendizaje, formación y capacitación. ¿Por qué lo están haciendo y por qué es importante este tipo de espacios? A ver Juan Carlos, nosotros programas como este, como el del Banco BBVA, el Momentum, recibimos un acompañamiento estratégico de personas que llevan muchísimos años trabajando dentro del banco y que tienen especialidades distintas en temas de comunicación, de finanzas corporativas, de la misma estrategia. Para nosotros es importante tener una visión amplia y global de diferentes personas que llevan trabajando en instituciones que son de marca mayor, llamémoslo así. Nosotros como organización pequeña nos vemos beneficiados de esto, de esta propia gente que nos acompaña, nos enseña, nos da una visión diferente, nos da un norte estratégico por dónde coger. Son temas muy importantes y que nos van a beneficiar a nosotros en un futuro para crecer la empresa. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Listo Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y cuando quieran pues vamos a campo para que nos visiten y vean cómo trabajamos con los niños en la ciudad de Medellín. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Del ascenso a siete cumbres muy importantes del planeta surgen igual número de aprendizajes muy poderosos que vamos a compartir hoy con los televidentes de Negocios en tu Mundo en la voz de su protagonista, Juan Pablo Ruizoto, que es el líder de las expediciones colombianas a Léveres y quien ha subido dos veces a esa cima. El único colombiano que lo ha logrado. Además de liderar las expediciones a Léveres, Juan Pablo también está liderando el tema de la subir a siete cumbres, de donde justamente salen esos aprendizajes y de ahí hay un libro, hay conferencias, hay muchas cosas. Juan Pablo, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Juan Carlos. Pues sí, las siete cumbres es la cumbre más alta de cada continente. Eso incluye Ebrez en Asia, Kilimanjaro en África, Elbrus en Europa, Denali en Alaska, Aconcagua en Sudamérica, Vinson en la Antártida y Carsten en Papua Nueva Guinea. Y desde allí, pues de esas experiencias hemos escrito este libro, que se llama Siete Cumbres Sin Límites, donde 21 autores narran lo que fueron su participación en esta experiencia y a partir de ellas, algunas reflexiones y aprendizajes derivados de estas montañas. En 1997 y en 2001 se hacen expediciones a Léveres que dejan lecciones de amistad, de trabajo en equipo, de determinación. Vamos a contar sobre eso. En Léveres 97 nosotros conformamos el primer equipo colombiano que intentaba la cumbre más alta del mundo. Y eso significaba conformar un grupo de montañistas que irían a generar la primera opción de Colombia en la cima del mundo. Esa conformación, pues, se partió de haber identificado a la gente que de mejor manera respondía a los roles que significaba generar ese equipo. No eran necesariamente los 12 mejores montañistas, era la gente que de mejor manera pudiera cumplir con cada uno de esos roles. Y en ese proceso, Marcelo Arbeláez fue una persona clave. Él contribuyó no solamente a gestionar la idea, sino que al mismo tiempo era uno de los montañistas, digamos, más importantes de Colombia. ¿Qué sucede? Conformamos el equipo, conseguimos la financiación, hacemos la primera expedición, no logramos la cumbre, pero luego, cuando en el 2001 estábamos en condiciones de hacer cumbre y Marcelo había sido gran gestor de la expedición, sucede que Marcelo está en condiciones, digamos, en ese momento de imposibilidad de intentar la cumbre y tenemos que hacer un intento sin Marcelo. Eso fue supremamente duro porque Marcelo y yo nos habíamos acompañado desde los 15 años como montañistas y yo estaba tomando la determinación de avanzar hacia el intento de cumbre sin que Marcelo pudiera hacerlo, pero era porque las condiciones de clima y las condiciones del equipo nos permitían jugar nuestra primera opción. Fue supremamente difícil, pero la gran elección de allí es que si bien las relaciones personales son importantes para la conformación y el funcionamiento de un grupo como equipo, sin embargo, la estrategia y la definición, digamos, de la posibilidad de alcanzar un objetivo no puede estar determinado por relaciones interpersonales. ¡Gracias!